Hola a todos, hoy vamos a hablar de teoría musical. Hay veces que nos encontramos símbolos y signos en una partitura que no entendemos bien, no sabemos qué significa, y hoy, con suerte, vamos a hablar de ello. Es muy difícil hablar de todo porque hay muchísimos signos en la música, que significan muchísimas cosas diferentes, pero hoy vamos a intentar cubrir al menos lo más básico. Esto que estás escuchando ahora mismo es parte de mi disco Fantasia, un disco que salió hace muy poquito y que si quieres escucharlo tienes el enlace en la descripción. Y también tienes el enlace en la descripción de mi guía 3 consejos para saxofonistas, una guía totalmente gratuita donde tendrás consejos para mejorar la postura, para mejorar el sonido, para mejorar la respiración, todo esto, y mucho más que hará que suene lo mejor posible con el saxofón, aparte ejercicios, escala, etc. Todo eso lo tienes en el enlace en la descripción. O puedes ir directamente a regístrate.aprendesaxofononline.com y ahí lo puedes descargar. Bien, hoy vamos a hablar de distintos elementos que aparecen siempre o muchas veces encontramos en las partituras. Lo primero, vamos a empezar desde el principio del pentagrama. Lo tenemos ahí siempre, siempre, siempre al principio de todas las líneas. ¿Y qué tenemos? Lo que tenemos es la clave. La clave que vamos a encontrar normalmente cuando tocamos el saxofón es la clave de sol. Esa que se hace así, bonita de dibujar, pero a veces no entendemos por qué encontramos otras claves al principio del pentagrama. Pues bien, cuando tocamos instrumentos, depende de ese instrumento, se usan distintas claves. Por ejemplo, el piano tiene dos líneas normalmente de pentagrama y lo que hace es leer una línea, que es la línea más aguda en clave de sol, que se toca con la mano derecha, y otra que es la línea más grave, que se toca con la mano izquierda, que tiene clave de fa. La clave de fa lo que hace es simplemente cambiar dónde se escriben las notas. La clave de sol, donde se colocan los dos puntitos de la clave, será la nota fa. Y por eso la clave de sol tiene, aunque no se ve normalmente, depende de la escritura, pero normalmente tiene dos puntitos, o al menos el dibujo empieza en la segunda línea, empezando por abajo del pentagrama. Y esto significa que el sol, de ahí el nombre de clave de sol, se coloca en esa posición. Tenemos en la segunda línea del pentagrama por debajo la nota sol, y a partir de ahí podemos empezar a contar hacia arriba y hacia abajo. Y también existen otras claves, como en la clave de do en tercera, o de do en cuarta, o otras claves de fa, y distintas claves en general. Pero nosotros nos tenemos que centrar en la clave de sol. Bien, lo siguiente que tenemos es normalmente la indicación de compás. En la indicación de compás encontramos dos números, el de arriba y el de abajo, numerador y denominador. El de arriba significa el número de tiempos que tenemos en un compás. Es decir, que si tenemos un 4, vamos a tener 4 tiempos. Si tenemos un 6, vamos a tener 6 tiempos. Si tenemos un 3, 3 tiempos. Y el número de abajo, el denominador, lo que significa es el tipo de nota que va a representar cada uno de los tiempos del compás. ¿Y cómo se averigua el denominador o qué nota es el número que estamos viendo en ese momento? Pues el número que estamos viendo representa las divisiones de una redonda. Vale, nos estamos liando. ¿Qué son las divisiones de una redonda? Una redonda es una nota que dura 4 tiempos. Una figura que dura 4 tiempos en total. Y según las veces que la dividamos, tenemos distintas figuras. Si tenemos un 2 en el denominador, significará que la estamos dividiendo en 2 notas. ¿Y qué figura dura 2 tiempos y 2 tiempos? Entonces, una blanca y una blanca, entre las dos suman una redonda. Si la dividimos en 4, si tenemos un 4 en el denominador, que es normalmente el denominador que encontramos más comúnmente, cuando tenemos un compás de 3 por 4, de 4 por 4, de 2 por 4, cuando encontramos un 4, lo que tenemos es una redonda partido en 4, es decir, 4 tiempos partido en 4, que será un tiempo cada una de las figuras, es decir, que tenemos negras. Por eso, cuando tenemos un 4 por 4, lo que en realidad tenemos son 4 negras por compás. Y eso se representa también de otra forma, que a veces vemos que es con una C, que significa Common Time, que es el tiempo común, que es el compás más común que existe y el que normalmente se utiliza para la mayoría de canciones. Y si tenemos una C partida, es el tiempo común, es el mismo 4 por 4, pero partido en 2, es decir, que tenemos en vez de 4 negras, 2 blancas. Y aunque los tiempos son los mismos, porque tenemos 4 tiempos de negra, o 2 tiempos de blanca, o una redonda por compás, la división es distinta, porque en este caso no se divide el compás en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, sino que se divide en 2 blancas, 1, 2, 1, 2. Y ese será el compás de 2 por 2. También tenemos compases de 6 por 8, por ejemplo, o de 9 por 8, 12 por 8. El 8 es la subdivisión de la redonda en 8, es decir, que tenemos corcheas como figura de marcación del tiempo en cada compás, y lo de arriba nos indicará el número, es decir, que tenemos 6 corcheas por compás. Y eso normalmente se divide en pulsos ternarios, que esto ya nos estamos metiendo en otro lado, pero lo que hace es que básicamente estemos dividiendo el pulso, o cada una de las partes del compás, en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese será el de 6 por 8. Otra cosa que encontramos justo después es la armadura. Y tengo un vídeo explicando cómo entender cada una de las armaduras y qué tonalidad estamos usando, dependiendo del número de sostenidos o de bemoles que tenemos. Pero no solo aparecen ahí esos sostenidos y esos bemoles. Ah, por cierto, te voy a dejar el vídeo, a final de este vídeo voy a dejar ese vídeo de las armaduras, porque creo que es muy importante entender qué tonalidad y qué escala estamos utilizando en cada una de las piezas que tocamos. Ah, y si has llegado hasta aquí, recuerda dejar un me gusta y suscribirte al canal, porque ayuda muchísimo. Y bueno, sé que muchos de los que llegáis aquí llegáis sin suscribiros, y la verdad es que me gustaría que vieran los siguientes vídeos, porque creo que pueden ser también muy interesantes. Y como decía, no solo existen alteraciones, que son esos sostenidos y esos bemoles, en el principio, en la armadura, sino que también tenemos alteraciones sueltas a lo largo de las partituras. Y podemos encontrar tres tipos. Bemoles, que convierten la nota en bemol, sostenido, que convierte la nota en sostenido, y b cuadros, que convierten la nota sostenida o bemol en natural. ¿Y cómo funcionan estas alteraciones accidentales, que llamamos esas alteraciones que encontramos a lo largo de la partitura? Pues funcionan de forma que cada una de ellas tendrá valor en la misma octava, es decir, que si tenemos un fa grave, esa misma nota se verá afectada si tenemos otro fa grave dentro del mismo compás, pero no si tenemos un fa agudo o un fa medio, sino que tiene que ser en el mismo compás después del sostenido y en la misma tesitura, es decir, en la misma octava. Por ejemplo, si tenemos un 2 sostenido medio al principio del compás, ese 2 sostenido afectará a todos los 2 que aparezcan después, es decir, que todos los 2 que aparezcan serán sostenidos, a no ser que se indique lo contrario con un natural, hasta que acabe el compás. Cuando acaba el compás, anulamos esa alteración, o si aparecen 2 sostenidos graves o 2 sostenidos agudos, esos no estarán afectados por el sostenido que tenemos en el registro medio. Y esta es la primera parte de los signos que encontramos en la partitura. En el siguiente vídeo os traigo la parte 2 donde seguimos analizando y explicando las articulaciones y las dinámicas. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado este vídeo y ahora os dejo aquí el enlace a cómo entender las tonalidades. Creo que puede ser muy interesante y os puede ayudar a sentiros más cómodos y conocer mejor todas las piezas que tocamos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!